Y ahora que estás solo Llorando por las noches Puedes llorarme un río Llorarme un río Como el que yo llore por ti Y ahora que lo sientas Toda tu deslealtad Puedes llorarme un río Llorarme un río Como el que yo llore por ti Por poco pierdo la cabeza por ti Ni una lágrima te vi Recuerdo todo lo que me dijiste Le amando pobre a mi amor Diciendo que se terminó Y ahora sí me amas Para probar que es así Puedes llorarme un río Llorarme un río Como el que yo llore por ti Llorarme un río Por poco pierdo la cabeza por ti Y una lágrima te vi Recuerdo todo lo que me dijiste Llamando pobre a mi amor Diciendo que se terminó Y ahora sí me amas Para probar que es así Puedes llorarme en río Llorarme en río Como el que yo lloré por ti Como el que yo lloré por ti Como el que yo lloré por ti Llorarme en río Llorarme en río Llorarme en río